Vamos a empezar con un ejercicio de trino de labios. Este se logra haciendo un sonido como de burbujas o un sonido de un carrito. Esta colocación es muy cómoda para nuestras cuerdas vocales. Vamos a lograr estirarlas de un sonido grave a un sonido muy agudo. Podemos hacer de grave y agudo. Y nuestras cuerdas no se lastimarán. Vamos a hacer tres sonidos. Hacemos la triada mayor. Ahora tú. Muy relajado. Lleva ese sonido agudo hacia los ojos y la nariz. Ahora descendemos. Lleva ese sonido agudo hacia los ojos y la nariz. ¡Gracias! ¡Buen trabajo! Gracias.